¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un médico! ¡Suscríbete! ¿Habéis visto eso? ¡Tened mucho cuidado! ¡Atención! ¡Sigue cargando! ¡A la parte! ¡A la parte! ¡A la parte! ¡A la parte! ¡Mierda! ¡A la parte! ¡A la parte! ¡Ayuda! ¡Se salvó! ¡Estupendo! ¡Tengan acceso! ¡Estoy salvado! ¡El objeto con Charmiers! ¡No es de arroz! ¡Esto ya está aquí! ¡Está bien! ¡Viva por la victoria! ¡Hemos tomado el objetivo récord, soldados! ¡Hemos tomado el objetivo récord, soldados! ¡Los estoy matando! ¡Los atacan a un flanco atinador! ¡Los atacan a un flanco atinador! ¡Los atacan a un flanco atinador! ¡No va! ¡iban! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.